La vida deja de pensar, las cosas no van a cambiar Si lloras en la playa, ¿cómo vas a ver el mar? Sintiendo lo que sientes tú, recuerdos en la soledad Los años más hermosos, sin querer serán Siempre brilla el sol y hay una canción Y hay una esperanza en cada ilusión Y tras cada noche hay un despertar Y una brisa nueva para soñar Siempre que amanece hay una razón Para que se alegre tu corazón Vive como el sol, siempre en un cantar Deja de estar triste, deja de llorar Si un día te falló el amor, sin miedo de desesperar Luchando día a día, siempre volviendo a empezar La vida suele ser así Que gira, gira sin cesar Sonríe y mira al cielo, deja de llorar Siempre brilla el sol y hay una canción Y hay una esperanza en cada ilusión Y tras cada noche hay un despertar Y una brisa nueva para soñar Siempre que amanece hay una razón Para que se alegre tu corazón Vive como el sol, siempre en un cantar Deja de estar triste, deja de llorar Siempre brilla el sol y hay una canción Y hay una esperanza en cada ilusión Y tras cada noche hay un despertar Y una brisa nueva para soñar Siempre que amanece hay una razón Para que se alegre tu corazón Para que se alegre tu corazón Vive como el sol, siempre en un cantar Deja de estar triste, deja de llorar Siempre brilla el sol y hay una canción Y hay una esperanza en cada ilusión Y tras cada noche hay un despertar Y una brisa nueva para soñar Y tras cada ilusión Y tras cada noche hay un despertar